Bueno, en realidad la evaluación es que ha sido una muy mala elección para nuestro partido que obviamente como todas las elecciones tiene muchas causas, multicausal y que lo primero que corresponde es felicitar a quienes ganaron esta elección de medio camino a Miguel Pichetto, a Madre Nero Darda, fundamentalmente a ellos y para nosotros, bueno, volver a empezar, para nosotros, para el radicalismo recomponer vínculos, recomponer relaciones, recomponer compromiso con la unión cívica radical y además me parece animarnos a ir por más, animarnos a encontrar coincidencias con partidos políticos afines, con partidos políticos en los que nos pueda unir un proyecto alternativo al oficialismo a nivel nacional y a nivel provincial como unen en Capital Federal, como el modelo Santa Ficino y detrás de ese proyecto encarar el 2015. Usted hablaba de varios puntos que contribuyeron a la derrota de la UCR, ¿cuál cree que fue el principal? ¿Qué cree que hizo que la UCR pierda tantos votos? Por un lado, no supimos, no pudimos, porque me parece que no corresponde echarle la culpa al candidato, siempre se termina en eso, se comienza a hablar de autocrítica y en realidad lo único que hacemos es criticar y a quién criticamos al candidato, y me parece que no es justo, cuando alguien gana, no gana solo, gana el partido, gana los militantes y los dirigentes, cuando pierden también, obviamente la mayor responsabilidad tiene que ver con los dirigentes y tiene que ver con los candidatos, pero está claro que lo que tenemos que replantearnos es por qué perdimos una tan importante cantidad de votos de la primaria, de las PASOS, a esta elección, votos que en realidad prefirieron la propuesta del Frente Progresista, la propuesta de Magdalena Odarda, muchos de los votos que en la primaria acompañaron candidatos al radicalismo, yo creo que hay que buscarlos ahí, otros habrá que buscarlos incluso hasta en el Partido Obrero, pero no pudo o no pudieron los candidatos y el partido por el discurso, por la propuesta, canalizar el voto no kirchnerista, o sea en Río Negro el voto no kirchnerista se canaliza a través del Frente Progresista, a través del radicalismo o a través del Partido Obrero, no hubo una sola expresión por la cual la ciudadanía pudiera canalizar. Y ahora por último, orgánicamente, ¿cómo sigue la UCR ahora? ¿Cuáles son los procesos que se van a dar adentro del partido? Discusión, presencia, los dirigentes tenemos la obligación de recorrer, esto que estamos haciendo, de plantear nuestro punto de vista, aunque ya hemos perdido una elección. Yo digo, si el gobierno de Alberto Bertini cree que el 50% de votos que sacó Miguel Pichetto o el gobierno nacional en una elección nacional habla de que el gobierno provincial está bien, se equivoca. Se equivoca. Los ronrinos no están contentos con la inflación ni con la economía regional, no hay rentabilidad en la fruticultura, tenemos dificultades en el turismo, la seguridad es un desastre. Todos los días tenemos presos que se fugan. Ahí tiene que poner la mirada el gobernador y el gabinete, ¿por qué les está pasando esto? Porque no es un problema de falta de recursos.